La culpa no es mía El malo eres tú El malo eres tú Tú te tomaste bien Mi tren sigue a tu tren Tú vas a donde quieres ir Y no piensas ni un poquito en mí Porque no dices nada Dejándome colgada Y lo que sigo es el amor presentada La culpa no es mía El malo eres tú La culpa no es mía La culpa no es mía El malo eres tú El malo eres tú El malo eres tú Mi mister no puede más Sabe que tú te vas Poco a poco dejarte de ver El tren iba buscándote Más que bien El malo eres tú 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 El malo eres tú